Y aquí ya comenzamos con la borrachera en Chocaya, bueno vamos a brindar unas cervecitas acá con toda la familia Ahí están todos, ahí está Chicho, Chicho que tal está la chelita acá en este solcito Ahí está bien, está rica, ahí está, acá está toda la familia brindando una cervecita, ahí está quema, pasto está como en su gloria, mira Ahí está, ahí acá la zona de la peluquería, ahí le están haciendo un cambio de look a barba, un copete a los Eric Sabater Aquí estamos brindando una cervecita con mi tío Jesús después de más de 20 años visitándolo, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias juventud Claro, claro, ahí estamos Por motivos de calor, por tanto sin calor en la sierra, la noche de Chocaya Claro, listo, listo, y que se repitan muchas veces más estas borracheras Aquí seguimos brindando con la familia, ahí está Chicho, ¿cómo? Toma, está feliz este hombre Y ahí está Le colgamos de los pies, si sale haciendo más, le colgamos de los pies ahí, le colgamos toda la noche Y para el almuerzo del día de hoy, en la herranza hemos preparado un rico caldo de mote, ahí está sirviendo mi mamá, ahí está, miren ese mote delicioso, ¿eh? Ahí está, métele buena presa para mí ahí Ahí están ya todas las familias, están llegando ahorita para almorzar Y en la tarde viene la herranza Ahí está, miren Ahí está, en la herranza, acá le han servido su cabezaza de mote ¿Qué tal? ¿Cómo está esa cabeza? ¿Qué es de carnero? ¿De qué es esa cabeza? Carnero, hermano Listo, solo en Chocaya se come así Saludos para toda la gente Ahí está Chicho también Chicho, ¿qué ha pasado con tu cara? ¿Te han pintado? Sí ¿Quieres trago o ya no? Sí Aquí toda la familia ya almorzando un rico caldo de mote Que de acá un reto ya vamos a ponerle las cintas a las vacas Ahí está toda la familia En Chocaya almorzando un rico caldo de mote Y en la noche se viene la sopa seca Buenas noches, para la cena de hoy día vamos a comer una rica mazamorra de harina con leche de vaca Ahí está, qué rico, mira A ver, ¿qué tal? Prueba, Rafaelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Da el visto bueno A ver, a ver A ver Mmm, riquísima Riquísima Y para acompañar su agüita de muña Ahí está, ¿verdad? Listo, esta es la cena de hoy día En Chocaya Listo, esta es la cena de hoy día Listo, esta es la cena de hoy día